Me llamo autista, tengo 12 años, soy de Santiago del Estero, nací con una fisura de labio paladar. Me siento orgulloso, mejor dicho, bien, porque casi se me atreí, me he podido mejorar. He recibido cirugía, fonoidología y ortodoncia. Desde los cinco o seis años, creo que tocar el bombo sería... Y también me ha empezado a gustar mucho el baile porque me expreso mucho bailando. Para mí la academia es como mi segunda familia porque el profe, los chicos, me lo estaban pasando en unas cosas que no podía hacer bien. Cuando estoy triste, me voy a bailar y me olvido de todos los problemas que tengo. Lo que me da fuerza es porque mi mamá, mi papá, me han hecho esto para que yo me sienta mejor, esté mejor, me sienta satisfecho con lo que estoy. Para mi futuro lo que me gustaría es ser jugador profesional o profesor de educación física. No piensas en mí porque mi mamá, mi papá y mi hermano no estaban para mí en todo.